Barón Philip de Rothschild es una empresa familiar con más de 160 años combinando modernidad y excelencia. Es una de las empresas vitivinícolas más reconocidas del mundo. El año 2003 la familia Rothschild trajo su experiencia y conocimientos desde su región natal de Bordeaux a Chile. La viña Barón Philip de Rothschild se instaló en Chile en 1997 y desde esta fecha no ha parado de innovar y crecer. Nuestro equipo es multicultural porque está compuesto tanto de chilenos como de franceses, lo que permite ir juntos hacia adelante. La geografía chilena es excepcional. Su clima, sus terrenos y su ubicación entre el Pacífico y la cordillera de los Andes hacen de este país uno de los mejores terroirs del mundo. La bodega Barón Philip de Rothschild produce aquí vinos con identidad chilena y estilo francés. Nuestras tres principales gamas de vino permite a Barón Philip de Rothschild estar dentro de las 20 bodegas más grandes de Chile. La bodega es una herramienta técnica de alto rendimiento, uniendo la gran tradición vitivinícola bordolesa con tecnología de punta. Sus equipos técnicos seleccionan las mejores cepas y parcelas para hacer los assemblages. Este método es único en Chile y su objetivo es alcanzar la perfección en cada copa. Chile es para mí un verdadero paraíso vitícola. Tiene tantos suelos y climas diferentes que la diversidad de terroir es extraordinaria. Es decir, que vamos a usar este mosaico de terroir para crear nuestros vinos con una fuerte identidad y con reglas de elaboración que son siempre calidad y excelencia. El proceso es muy riguroso. La cosecha es a mano. La uva pasa por una doble selección antes de entrar en la bodega y la vinificación se hace parcela por parcela. Los vinos nacen bajo el estricto control del enólogo y su laboratorio. Ambos buscan la nobleza del producto y que cada cual tenga una identidad propia. Luego, son embotellados en una moderna línea de producción para después ser despachados al mundo entero. Cada paso del proceso se hace en la misma bodega para asegurar su calidad. Escudo rojo fue la primera marca creada en la bodega en 1999 y es el resultado del encuentro entre la tierra chilena y el saber hacer bordolés. Escudo rojo es la traducción literal en castellano del alemán de Rothschild, el emblema histórico de la familia. Suave y frutoso, un vino a la altura de la tradición del varón Philippe de Rothschild, hecho para disfrutar momentos únicos y auténticos. Resultado de varios años de estudios de las mejores parcelas, Anderra es una línea contemporánea de vinos de una cepa, tintos y blancos. Son elegantes y accesibles, especial para los curiosos que buscan conocer los vinos del mundo. La marca Mapu es de orgulloso origen, capitalizando sobre la riqueza de las tradiciones y de la historia chilena. Una gama de vinos frescos, con notas frutales que todos pueden disfrutar. Gracias a su larga tradición vitivinícola, Barón Philippe de Rothschild produce en Chile vinos intensos y complejos. Fruto del incomparable patrimonio del saber hacer francés y del terroir chileno. Sus vinos son miembros de una familia excepcional, de la que usted también puede ser parte. Sus vinos son miembros de la familia excepcional, de la que usted también puede ser parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!